Música Hoy hablaré sobre la memoria prospectiva y como de costumbre, para estructurar un poco el vídeo empezaré comentando un poco los puntos de los que hablaré En primer lugar, comentaré la definición de memoria prospectiva En segundo lugar, hablaré sobre los tipos de intenciones que encontramos en la memoria prospectiva El concepto intención es un concepto muy relacionado con la memoria prospectiva porque nos habla de esta idea de realizar algo en el futuro En este punto, hablaré sobre las intenciones basadas en los eventos y las intenciones basadas en el tiempo En tercer lugar, haré referencia a algunas teorías relacionadas con la memoria prospectiva Principalmente tres La teoría de la recuperación espontánea La teoría de los procesos atencionales preparatorios Y finalmente, la teoría multiproceso que es una de las teorías más aceptadas en este área de investigación En cuarto lugar, hablaré sobre los contextos en los que se ha estudiado en mayor medida la memoria prospectiva que estos contextos han sido en el laboratorio en algunos lugares de trabajo principalmente relacionados con la aviación y la medicina y también se ha estudiado en otros ambientes naturales un poco relacionados con la vida cotidiana En quinto lugar, hablaré sobre el paradigma Einstein-McDaniel Este paradigma está muy relacionado con la memoria prospectiva así que hablaremos un poco en qué consiste este paradigma En sexto lugar, hablaré sobre algunos tipos de olvidos estudiados en la aviación Aquí haré referencia, por ejemplo, a las interrupciones, a las ausencias de claves Bueno, veremos un poco a qué se refieren estos tipos de olvidos En séptimo lugar, hablaré sobre la relación de la memoria prospectiva con algunas enfermedades En octavo lugar, haré referencia a lo que nos indican los estudios relacionados con la memoria prospectiva en los que se han utilizado imágenes cerebrales Es decir, un poco comentaré las partes del cerebro que se ha indicado que se activan en mayor medida cuando estamos utilizando la memoria prospectiva Y para finalizar, en noveno lugar, intentaré contestar a la pregunta ¿Podemos hacer algo para mejorar nuestra memoria prospectiva? Bueno, vamos a empezar con el primer punto que está relacionado con la definición de la memoria prospectiva La memoria prospectiva está relacionada con nuestra capacidad para recordar que tenemos que realizar una determinada acción en el futuro Es decir, está relacionada con esta intención que tenemos de realizar algo en el futuro No es extraña que este tipo de memoria sea tan importante ya que nos permite organizar un poco nuestro día a día, nuestra vida cotidiana y nos permite ser independientes y autosuficientes ya que en nuestro día a día debemos recordar hacer cosas que si no las hiciéramos podrían desencadenar algún problema Por ejemplo, imaginemos una persona que padece una determinada enfermedad y deba recordar tomar una medicación cada día a una determinada hora Bueno, esto es lo que nos permite realizar la memoria prospectiva realizar un poco esta intención, guardar un poco esta intención en nuestra mente Por otro lado, también podría desencadenar hechos, vamos a decir, catastróficos el no realizar una determinada acción en el futuro Aquí me refiero a profesiones como la medicina o la aviación que son justamente algunas de las profesiones más utilizadas para estudiar este tipo de memoria Bueno, si en estos contextos, estos profesionales, por ejemplo un médico olvida realizar una determinada acción durante una operación quirúrgica esto podría ser bastante catastrófico para el paciente podría traer graves consecuencias Entonces, esto nos hace ver la importancia que tiene este tipo de memoria Es interesante comentar que la memoria prospectiva pone en marcha diferentes procesos cognitivos Ya no solo la memoria en sí, sino también necesitamos de procesos como la atención, la planificación y muchos otros Esto nos hace ver un poco todo el despliegue que se realiza cuando tenemos la intención o necesitamos recordar hacer algo en el futuro En estos casos nos estamos refiriendo a acciones en las que no existen señales explícitas que nos recuerden realizar una determinada acción Es decir, no hay una señal del ambiente que nos indique que debemos hacer esto Entonces, en estos casos, la solución es que nosotros mismos tenemos que recordar que tenemos que recordar una acción Han existido muchísimas investigaciones relacionadas con la memoria prospectiva Los investigadores han intentado contestar a preguntas como ¿Qué nos permite recordar la intención de realizar una determinada acción en el futuro? ¿Y por qué en algunas ocasiones tenemos dificultades para recordar esta intención? Bueno, en referencia a las intenciones se han estudiado principalmente dos tipos de intenciones que guían un poco nuestro desempeño o nuestra realización de estas actividades en el futuro En primer lugar tenemos las intenciones basadas en los eventos y en segundo lugar tenemos las intenciones basadas en el tiempo En referencia a las intenciones basadas en los eventos En esta situación existen claves en el ambiente que nos recuerdan realizar una determinada acción Por ejemplo, imaginémonos que vamos por la calle y pasamos por el frente de una panadería En este caso, la panadería, el visualizar la panadería podría servir de clave para hacernos recordar que necesitamos comprar pan para nuestra casa Por ejemplo La mayoría de investigaciones realizadas en laboratorio se han realizado basadas en este tipo de intención Y por otro lado tenemos las intenciones basadas en el tiempo En esta situación es el tiempo el que sirve como clave para hacernos recordar que debemos realizar una determinada acción Aquí pondré como ejemplo Imaginémonos que tenemos un examen a una determinada hora Un examen en el colegio o en la universidad Bueno, esta indicación de este momento temporal preciso sería la clave que nos ayudará a recordar que a esa hora debemos estar en la universidad, por ejemplo realizando este examen En otras palabras, estas intenciones basadas en el tiempo lo que nos vienen a decir es que las personas nos formamos la intención de realizar una determinada acción en un momento temporal preciso Y somos nosotros mismos los que ponemos en marcha esta actividad No es como en el caso anterior que comentaba que había un estímulo externo que nos hacía recordar la necesidad de realizar una determinada acción En este caso no hay un estímulo externo explícito sino que somos nosotros mismos los que debemos poner en marcha este proceso Ahora voy a pasar a comentar algunas teorías que han intentado explicar el funcionamiento de la memoria prospectiva Vamos a empezar con la teoría de la recuperación espontánea Esta teoría lo que nos dice es que durante la formación de una intención determinada se establece una conexión entre la intención y la acción asociada con dicha intención Es decir, además de esta intención que tenemos en nuestra mente también se intenta o se hace una representación mental de la acción que permitirá llevar a cabo esa determinada actividad También nos dice la teoría de la recuperación espontánea que si la asociación entre la señal y la acción es fuerte cuando aparezca la señal la persona activará automáticamente la acción que debe realizar Es decir, es como aquellos estímulos salientes que no tenemos duda de con qué tipo de acción están relacionados Entonces actuaremos un poco de manera automática al recibir la señal En segundo lugar comentaré un poco la teoría de los procesos atencionales preparatorios y de memoria Esta teoría lo que nos dice es que el buen funcionamiento de la memoria prospectiva basada en los eventos requiere la puesta en marcha de procesos preparatorios que consumen recursos y mantienen la disposición o nuestra disposición para realizar la acción Entonces esta teoría de los procesos atencionales pone énfasis en que este proceso no es un proceso sin gasto de recursos sino al contrario, necesitamos prestar atención y otros tipos de procesos relacionados con la memoria Y en tercer lugar tenemos la teoría multiproceso que bueno, actualmente es una de las teorías o ha sido una de las teorías más aceptadas Esta teoría lo que nos dice es que la recuperación a partir de la memoria prospectiva puede requerir de demandas atencionales pero también la puesta en marcha de procesos automáticos Es decir, es una postura, la teoría multiproceso es como una postura conciliadora Intenta mostrar como las dos posturas de las otras teorías Y dice que necesitamos prestar atención pero también en algunos casos hay algunos procesos que se realizan automáticamente En la teoría multiproceso nos indica que el sistema de memoria es flexible y depende de varios procesos Que además existen condiciones de la tarea que favorecen cada uno de estos procesos Es decir, aquí nos indica o hace énfasis también el impacto que puede tener el contexto en la realización de una determinada acción Nos dicen que es probable que se produzca la recuperación espontánea Cuando las claves durante la codificación y la recuperación tengan mucha relación Además, algo muy interesante que nos comenta esta teoría multiproceso Es que cuando las claves de la memoria prospectiva son muy diferentes La memoria prospectiva es mejor Que cuando estas claves son menos salientes Aquí lo que quiere decir es que cuando una clave o se activa una clave en el contexto Vamos a decir, y esta clave nos indica claramente qué es lo que tenemos que hacer Vamos a actuar más rápido Que cuando esta clave sirva para recordarnos diferentes tipos de acción Entonces, cuando es una clave menos distintiva Tendremos que poner en marcha otros tipos de procesos Y nuestra respuesta lógicamente será más lenta La teoría multiproceso también nos dice que si la fuerza asociativa entre la clave Es decir, entre esta señal y la acción a realizar es muy fuerte Es probable que se produzca una recuperación espontánea Y justamente esto es lo que predice la teoría multiproceso Esta teoría predice que cuando el plan del individuo es bueno Y está bien concebido Es probable que el proceso de recuperación espontánea Se ponga en marcha inmediatamente Después de comentar estas teorías relacionadas con la memoria prospectiva ¿Cuál es la teoría que ha sido más aceptada en estas investigaciones? Bueno, la teoría más aceptada ha sido la teoría multiproceso Porque es la teoría más completa y es además la que más se adapta a las situaciones de la vida real Y algo importante que muestra esta teoría es que muestra una postura ecléctica Una postura intermedia Ya que no es radical en la concepción de que para que se realice esta recuperación de los recuerdos Además de necesitar unos procesos automáticos También en algunas situaciones realizamos procesos en los que necesitamos recursos Necesitamos algunos procesos adjuntos a la memoria Como puede ser la atención, la planificación Entonces esto, al ser un enfoque más flexible Supongo que ha sido algo que ha influido para que sea una de las teorías más aceptadas Ahora pasaré a comentar un poco en qué contextos se ha estudiado la memoria prospectiva Bueno, en el primer contexto que se ha estudiado Diríamos que es en estudios de laboratorio Estas son situaciones controladas Y aquí haré referencia al paradigma de Einstein McDaniel Que está relacionada con este tipo de estudios En segundo lugar, también se ha estudiado la memoria prospectiva en lugares de trabajo Especialmente estos estudios han estado relacionados con las profesiones de aviación y de medicina Es decir, en estos contextos de aviación y de medicina Y en último lugar, bueno, decir que los estudios de memoria prospectiva También se han realizado en ambientes naturales Por ejemplo, se ha intentado investigar la adherencia a la medicación de ciertos pacientes Y también se ha investigado la realización de ciertas tareas Como recordar, llamar al experimentador en momentos temporales precisos Es decir, este tipo de estudio combina un poco esta parte de investigación en el laboratorio Y también en el ambiente natural Porque se indica al participante que debe llamar al investigador Que esto sería un poco una tarea de laboratorio Pero por otro lado, en el contexto que lo realiza la persona Es en su ambiente natural Esta llamada la va a realizar desde su casa Bueno, vamos a comenzar con el paradigma de Einstein McDaniel Que es uno de los paradigmas más conocidos en la investigación de la memoria prospectiva Este paradigma nació en el año 1990 Voy a explicar un poco en qué consiste Es un procedimiento utilizado para estudiar la memoria en el laboratorio En situaciones controladas El paradigma Einstein McDaniel consiste en pedir a los participantes Que realicen una tarea sencilla durante todo el tiempo que dura el experimento Por ejemplo, el tipo de tarea que se le podría pedir al participante Sería juzgar lo agradable o desagradable que le resulta una serie de palabras Es decir, en esta situación presentamos una lista de palabras al participante, a la persona Y debe decirnos qué emoción o qué sensación le despierta esta palabra Si algo agradable o algo desagradable En un momento determinado se introduce la tarea de memoria prospectiva Que consiste normalmente en pedir al participante que presione una tecla del teclado del ordenador Cada vez que aparezca en la pantalla un determinado estímulo Por ejemplo, una determinada palabra La persona está realizando esta tarea Se le están presentando una serie de palabras en el ordenador Pero cuando aparece una palabra específica Debe realizar la acción de presionar la tecla del ordenador Es decir, esta palabra actuaría como la clave de recuperación del recuerdo de pulsar la tecla Esto es lo que quiere decir este paradigma Bueno, se continúa realizando la tarea habitual Que es la de juzgar lo agradable o desagradable que resulta una palabra Y de vez en cuando se presenta el estímulo de memoria prospectiva Es decir, la aparición de esta palabra que nos va a indicar que debemos presionar la tecla del ordenador La memoria prospectiva se evalúa calculando la proporción de las veces que el participante recuerda presionar la tecla Cuando aparece el estímulo especial en la pantalla del ordenador Bueno, esto es un poco a grosso modo en lo que ha consistido este paradigma de Einstein McDaniel Que ha sido uno de los más utilizados en el contexto de laboratorio para estudiar este tipo de memoria Bueno, pero por qué fue tan importante este paradigma de Einstein McDaniel Bueno, su importancia radica en que permitió el estudio del funcionamiento Y además de los fallos que se producen en la memoria prospectiva Pero en un contexto controlado, en un contexto de laboratorio Además este paradigma permitió el estudio de diferentes características y diferentes procesos relacionados con la memoria prospectiva De aquí la gran importancia que ha presentado la creación o la existencia de este paradigma Ahora pasaría a comentar un poco las investigaciones que se han realizado en contextos de lugares de trabajo Y por qué uno de los más elegidos para realizar estas investigaciones han sido la aviación y la medicina Bueno, aquí voy a comentar algunos puntos que nos indican por qué los investigadores han hecho o han preferido realizar investigaciones en estos contextos Aquí nos dicen que en la aviación y la medicina la realización de ciertas tareas en determinados momentos es de vital importancia Ya que las consecuencias de olvidarse realizar estas tareas pueden ser catastróficas Aquí creo que necesita poca explicación del motivo por qué estos resultados podrían ser catastróficos Imaginémonos un aviador que cometa un error en el momento de realizar el despegue Por ejemplo, en esta rutina de procesos que se realizan en esa acción Bueno, pues podría ser catastrófico El avión se podría caer Y por otro lado, en la medicina, pues imaginémonos que un médico no realiza correctamente una exploración de un paciente Y este paciente pueda tener una enfermedad que no es tratada a tiempo Pues el resultado va a ser que este paciente va a tener más dificultades para tratar la enfermedad que padece Entonces, supongo que dada la importancia de realizar correctamente nuestras intenciones en estos contextos Han sido uno de los preferidos por los investigadores Por otro lado, muchos de los incidentes en el control de tráfico aéreo y en el contexto sanitario Se producen porque los profesionales que tienen que ejecutar determinadas acciones olvidan realizarlas Es justamente esto lo que nos indica que debido a estos olvidos se producen estos problemas o estas catástrofes También nos indican que profesionales muy cualificados de la aviación o de la medicina A veces tienen que cambiar varias veces de forma simultánea de tarea Teniendo que dirigir su atención a una y otra tarea Es decir, aquellas situaciones en las que estamos haciendo una determinada tarea Y tenemos que interrumpirla para realizar otra y luego volver a la primera Y se necesita un gran control, una gran atención para realizar esto Entonces en estos contextos de la aviación y la medicina se produce con mucha frecuencia esta necesidad de cambio de tarea También nos dicen que generalmente estos profesionales no tienen dificultades para realizar estos cambios O esta alternancia de tarea Pero si surge alguna dificultad puede olvidar o se puede olvidar que tienen que alternar su atención entre las distintas tareas Esto se refiere a aquellas situaciones que se salen de nuestro desarrollo cotidiano de la profesión Por ejemplo, un médico seguramente con muchos años de experiencia Consigue automatizar muchos de estos procesos y consigue hacerlo bastante bien Pero si en una situación ocurre algo que se sale un poco de su conocimiento o de su experiencia Con ese tipo de situación es posible que tenga dificultades para realizar esta alternancia de tareas Porque en cierta forma es como que le rompe el contexto Le rompe estas señales de recuperación que ya tenía creadas en un determinado contexto Al haber un cambio esas señales ya no van a disparar la acción de cambio de tarea También nos dicen que muchas situaciones que se producen en estas profesiones de aviación y medicina Se trata de situaciones de memoria prospectiva guiadas por el tiempo Es decir, en las que no hay claves que nos avisen de la necesidad de alternar la atención entre tareas Entonces esto tiene una mayor dificultad porque no hay una señal explícita Que nos recuerde realizar esta acción o realizar esta alternancia de tareas En el caso de estos profesionales Aquí nos ponen el ejemplo que en las urgencias de los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos Pueden producirse este tipo de fallos por la interrupción de la tarea Y por la necesidad de realizar varias tareas de forma simultánea En referencia a los estudios relacionados con la aviación Se han estudiado cuatro tipos de olvidos principalmente Se han estudiado las interrupciones, la ausencia de claves También se ha estudiado otro tipo de olvido relacionado con la captura de hábitos Y también situaciones de multitarea Primero que todo, ¿qué es una interrupción? Bueno, una interrupción se refiere a detener una acción que estamos realizando Esto es lo que nos dice este concepto ¿Y por qué las interrupciones durante la realización de tareas complejas en curso pueden producir accidentes? Se han observado resultados negativos cuando los pilotos de aviación interrumpen tareas complejas Formadas por una serie de subtareas Durante el despegue, el vuelo o en el momento de aterrizaje de los aviones Esto es algo que se ha observado en el desarrollo de esta profesión Las interrupciones pueden producir accidentes porque las demandas de la nueva tarea Pueden interferir con la intención de continuar y finalizar la tarea Que se estaba realizando antes de que se produjera la interrupción Aquí lo que nos dice es que, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de los pilotos de aviación Podrían estar realizando una tarea En ese momento surge una determinada situación que les obliga a pasar a otra tarea Generalmente se refiere a cosas imprevistas Porque si es la alternancia normal entre tareas del desarrollo normal Por ejemplo, de un despegue Con la experiencia, con los años, los pilotos consiguen hacer esto sin ningún problema De hecho, de una manera un poco automática Pero nos referimos a una situación real en la que está realizando una determinada tarea el piloto Se presenta un determinado problema, tiene que atender esta nueva tarea Y después de terminar esta nueva tarea, olvida volver a la que estaba realizando anteriormente Esto es lo que nos dice o esto es lo que nos quiere explicar Por qué esta interrupción de la tarea puede producir un accidente Vamos a pasar al siguiente tipo de olvido relacionado con la aviación Que ha sido muy estudiado En este caso me refiero a la ausencia de claves que indican que hay que realizar las tareas habituales Aquí lo que nos dicen es que también se ha observado que la alteración de la secuencia habitual Hace que falten claves que indican la acción que hay que realizar Por ejemplo, en algunas circunstancias climáticas es necesario colocar unas piezas fijas en los bordes de las alas del avión Pero se ha observado que en algunos casos, ante la presión de la necesidad de iniciar el despegue Algunos pilotos han olvidado la colocación de estas piezas Esto lo que nos dice es que la ausencia de claves externas, vamos a decir, mentalmente del piloto Dificultan la puesta en marcha, como en el ejemplo nos indica Poner estas piezas fijas en los bordes de las alas del avión Tal vez sí hay una señal externa que serían, vamos a decir, las condiciones climáticas Pero en este caso se refiere a unas claves que produzcan o que ayuden a recordar a la persona Que debe realizar una determinada acción Y como es una situación que se sale de lo habitual No existen estas claves creadas, vamos a decir, en la mente del piloto Esto es un poco lo que nos quiere transmitir esta idea Otro tipo de olvido estudiado en la aviación es la captura de hábitos Aquí nos dice que en ocasiones, después de la interrupción Se continúa realizando una acción habitual de forma automática En lugar de seguir con la tarea que se estaba realizando antes de la interrupción Aquí se refiere a una situación en la que una persona, vamos a decir Se ha presentado una situación poco usual y está realizando una tarea Pero en medio de esa tarea poco usual Se produce otra tarea o otra necesidad de realizar otra tarea Entonces la persona alterna pasa a la otra tarea Pero cuando termina la tarea 2 Olvida volver a realizar la tarea que estaba realizando previamente Porque era una tarea que se salía de lo habitual de su trabajo Entonces en este caso tiene más dificultades todavía para recuperar la tarea anterior Porque era una tarea poco realizada, poco cotidiana para ese profesional Y para finalizar, en los olvidos estudiados en la aviación Tenemos las situaciones multitarea Aquí lo que nos dicen es que los profesionales muy cualificados A veces tienen que realizar varias tareas a la vez o simultáneamente Con la práctica es posible realizar muy bien estas tareas múltiples Pero cuando surge algún problema se puede olvidar que es necesario alternar la atención Entre una tarea y otra Se trata de situaciones guiadas por el tiempo No por claves explícitas Y esta situación viene un poco a explicar lo que he comentado un poco en las otras claves Que la persona si realiza una profesión con años de experiencia Aunque sean muchas tareas las que deba realizar Llega un momento en las que se automatizan un poco En las que ya se crean como claves de recuerdo Porque es como que ya sé que la tarea 2 va después de la 1 Y así, o sea, tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4 Por decirlo así, se crea este orden en nuestra cabeza Si se altera el funcionamiento de uno de estos pasos Es posible que tengamos dificultades para continuar con este protocolo Vamos a decir que tenemos ya creado para realizar una determinada acción Ahora voy a comentar un poco la relación que se ha encontrado Entre la memoria prospectiva y las enfermedades O algunas enfermedades Se ha encontrado que personas que presentan Parkinson Pacientes con lesiones traumáticas cerebrales O con esclerosis lateral amiotrófica Presentan problemas de memoria prospectiva Sobre todo la basada en el tiempo Es decir, en aquella que no hay unas claves contextuales Que nos recuerden o nos ayuden a recordar Que tenemos que realizar una determinada acción Bueno, esto es como el patrón que se ha encontrado En pacientes que presentan este tipo de enfermedades Ahora, en referencia a los estudios que han utilizado Imágenes cerebrales para el estudio de la memoria prospectiva Comentar que estos estudios Principalmente realizados con resonancia magnética funcional Ha mostrado la implicación de la zona prefrontal derecha Y el lóbulo parietal En la memoria prospectiva Esta conclusión se ha conseguido Debido a que la activación de estas zonas Está asociada con el mantenimiento De la realización de la intención Este concepto tan relacionado con la memoria prospectiva La intención que es la que nos va a decir O nos va a recordar que tenemos que realizar algo en el futuro Por otro lado, los resultados de los estudios electrofisiológicos Que han registrado potenciales evocados También han mostrado la relación existente Entre la actuación de la memoria prospectiva Y los lóbulos temporal y parietal Para finalizar, tenemos la pregunta ¿Podemos mejorar nuestra memoria prospectiva? La respuesta es que sí Podemos realizar algunas actividades Que nos pueden ayudar a mejorar nuestra memoria prospectiva Entre ellas tenemos En primer lugar, evitar dejar para más tarde tareas importantes Es decir, intentar evitar postergar tareas que sean vitales para nosotros Porque podríamos olvidarlas Entonces esto nos puede ayudar En segundo lugar, utilizar la técnica de la implementación de las intenciones Que consiste en intentar imaginar los pasos exactos Que hay que seguir para realizar una actividad Es decir, intentar crear esta imagen mental Pero con cada uno de los pasos que es necesario realizar para conseguir un objetivo Como ejemplo de la aplicación de esta técnica Voy a mencionar un estudio realizado en el año 2004 Por los investigadores Liu y Par Ellos realizaron un estudio que tenía como objetivo utilizar la técnica de la implementación de las intenciones Para ayudar a personas mayores a recordar que debían comprobar su nivel de glucosa en sangre Los resultados de este estudio mostraron una gran ventaja A favor de los pacientes que utilizaron esta técnica Es decir, el estudio consistió en ayudarles a crear esta imagen mental de acciones Que debían realizar las personas mayores para medir el nivel de glucosa en sangre Y se vio o se demostró que las personas que habían utilizado esta técnica Habían tenido una mayor adherencia a esta práctica que necesitaban para controlar su salud En tercer lugar, podemos utilizar ayudas externas como agendas, notas, calendarios El utilizar estas herramientas nos puede ayudar a recordar acciones que debemos realizar en el futuro Otra medida que podemos realizar para mejorar nuestra memoria prospectiva Sería construir listas de cosas que debo comprobar Cuando se trata de realizar procedimientos de gran importancia Y aquí es realmente interesante porque tal vez algunos procesos los tenemos un poco automáticos Porque tenemos mucha experiencia en ellos Pero pensando en situaciones que se salgan un poco de lo habitual Que puedan aparecer imprevistos Sería interesante tener, vamos a decir, un protocolo de cómo se realiza esta tarea Y en un momento que ocurra algo que se sale de lo normal Y que nos haya sacado un poco de nuestra forma de realizar la tarea Podríamos acceder a esta lista Y intentar comprobar si estamos haciéndolo bien Sería como una lista de rescate, vamos a decir, de nuestra memoria En momentos que se salen de lo habitual Y para finalizar, también podríamos evitar realizar tareas simultáneamente Cuando una de ellas sea de vital importancia Es decir, si estamos haciendo una tarea que es muy muy importante para nosotros Es mejor no distraernos haciéndola o alternándola con otra tarea Que no tiene mucha importancia y que puede esperar Entonces, si estamos haciendo algo muy importante Mejor centrarnos solo en esta tarea Dedicar todos nuestros recursos atencionales a esta tarea Y una vez finalizada Vamos a pasar a realizar la tarea Que tiene menor importancia y que además podía esperar Bueno, aquí dejo este pequeño recorrido por la memoria prospectiva